Analizamos el negocio de vender tinto y jugo de naranja aquí en Negocios Reales, el arte de hacer dinero. Quédate hasta el final, porque aquí hay negocio. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es María Barrantes. ¿Cuántos años en el negocio de vender tinto y jugo de naranja? Tres añitos, acá. ¿A qué hora te levantas para venir a trabajar? Pues casi siempre ya tengo la costumbre de levantarme a las 3 de la mañana, mientras hace uno el tinto, mientras se baña. Organiza bien, entonces. Tres de la mañana, muy temprano. ¿Cuántos años tiene su merced? Tengo 73 años. A los 73 años y se levanta a las 3 de la mañana. ¿Cómo está el bulto de naranja? Pues yo estoy comprando la roa de naranja a 40. ¿Usted ve un bulto de naranja y dice, a eso le hago tanto, cuánto se le hace un bulto de naranja? Bueno, digamos que se le pueden hacer, yo por ejemplo la roa le hago por ahí a veces 50, a veces 60, depende cómo esté la calidad de la naranja, porque a veces sale así, se ve bonita, pero a veces no tiene jugo y sale a veces agria también. Entonces, relativamente, me gusta estar uno con suerte que le echen buena naranjita. Eso depende del jugo que tenga la naranja. Y me surge un dato curioso, ¿qué se hace cuando la naranja sale agria? Ja, sufro mucho porque los clientes no toman jugo de naranja. O sea, se toman el juguito de naranja natural. Entonces, yo procuro vender calidad. Yo sé que hay naranja más barata, pero entonces me va a salir agria. Entonces, yo siempre compro valencia, calidad de naranja. Y siempre me gusta trabajar con calidad. Es decir, hay que saber comprar la naranja. ¿Cómo está el café? El café está, el que yo compro está, lo compro a 15 mil pesos la libra. ¿A 15 mil pesos la libra de café? Y como está de costoso, hace cuándo no compro café. Bueno, yo lo compro aquí preparado en tinto, pero... Cuando yo empecé el negocio de este negocio de vender tinto, estaba comprándolo a 6 mil. ¿A 6 mil pesos? Está a 15 mil. Todo está demasiado caro, demasiado caro. Y tampoco uno puede vender tan caro, porque pues entonces la clientela no viene. Porque pues ahí ganar poquito, pero ganar algo. ¿Cuánto cuesta un termo? De los grandes están a... Los compré en el que los compré hace tiempo a 55, 60 mil. Y musa. ¿Hace cuánto lo compró? Hace 3 años lo que tengo acá con el mejor. Uy, hagámosle publicidad y musa. O sea que son termos muy buenos. Sí, para aquel. Eso sí es bueno, los termos, porque mantienen el tinto súper bien. Bueno, y no le ha causado curiosidad. ¿Cuánto estará costando ese termo hoy en día? La verdad no los he visto, pero sí toca averiguar a ver cómo está. Yo calculo que mínimo debe estar en unos 90 mil pesos ya un termo de marca y musa. ¿Cuántos tintos se prepara con ese café que usted compra a 15 mil? Y bueno, a la libra. Es que no me he puesto en la tarea de mirar para cuántos días me alcanza la libra, pero ya que me tocó ese tema me voy a poner en la tarea. ¿Qué otros negocios ha emprendido? Ay, muchísimos, muchísimos. Yo tenía en Bogotá piqueteadero y también las arepas, que allá está mi hijo también ahorita con mi negocio que yo tenía, pero ya por mi salvo pues no puedo trabajar tanto, entonces por eso me inventé este suavecito. Es decir, que usted ha sido comerciante en gran parte de su vida. ¿Cuántos años siendo comerciante? Yo creo que toda mi vida, porque, o sea, yo creo que empecé como a mis 20 años ya trabajando independiente. Trabajando como independiente. Sí. ¿Qué opina del negocio del piqueteadero? Ah, no. Bendecido, porque fue lo que me ha dado para criar mis hijos, para darles el medio estudio, cuando, o sea, lo que ellos quisieron estudiar, porque ya como no quisieron más, pues ahí sí ya graves. Y ahora pues les pesa, pero bueno. Pero creo que siguieron con la enseñanza de su mamá en los negocios. El piqueteadero está en el negocio que yo tenía y él tiene lo mismo, tiene el piqueteadero y tiene las arecas. Muy bien, hijo de tigre sale pintado. Gracias a Dios. Que no estudiaron, pero salieron trabajadores mis hijos todos. Y la otra hija, ella vende las arepas acá por la tarde. Entonces, por eso yo me puedo hacer acá, porque tengo la facilidad de guardar la mesa, de sacar la luz, porque yo ya no puedo exprimir con las manos así la naranja. Entonces me toca con el eléctrico. Quizá futuro podemos también analizar el negocio de la arepa. Claro, aquí viene y les hace una entrevista aquí por la tarde. Por la tarde ellos abren a las cuatro, hasta las nueve, diez. Sí, pues el estudio es lógico, que hace mucha falta y todo. Yo por lo menos pequeña no estudié, yo estudié a mis cincuenta años, me gradué de primaria, porque yo ya estudié, fue grandecita. Pero qué bonito que haya podido cumplir ese sueño también de sacar adelante su primaria. Qué chévere. Gracias a Dios. Dios me ha bendecido con todas las cosas que, bueno, ni para qué decirle. Agradecida con nuestro amor. Yo siempre ando de la manito de Dios. Y bueno, cuando llegan cosas que no por algo son. Sí, señora. Y las cosas pasan por algo y Dios es muy perfecto. Entonces hay que tener paciencia cuando las cosas no le llegan como uno quiere. ¿Cómo vende el tinto? El tinto aquí está baratísima, ochocientos. Yo que vende tinto de ochocientos pesos y también tiene un tinto más grandecito a mil seiscientos, ¿no? Seiscientos, el doble. Tinto doble. El tinto doble a mil seiscientos pesos. Con las ventas de un producto y el otro, ¿cuánto se puede ganar al día una persona con un negocio como este? Digamos, una persona que diga, bueno, a mí me gustaría tener un emprendimiento, montar un negocio de vender tintos, como muchas personas que están ahí en la casa ahorita, en este momento. Por ejemplo, ¿cuánto se puede ganar una persona que vende tintos y juguito de naranja al día? Pues, relativamente eso es, depende del día, ¿no? Porque hay días buenos, hay días malos. De pronto le quedan a uno por ahí treinta, veinte, depende. Todo depende cómo está el día. Treinta o veinte mil pesitos de ganancia más o menos. Sin embargo, su merced más o menos está aquí, ¿a qué hora? Ahorita ya me estoy yendo tempranito. Estoy desde las cinco y media hasta las nueve, nueve y media veces. Desde las cinco y media de la mañana hasta las nueve de la mañana y más o menos hay una ganancia de veinte, de treinta mil pesitos al día. Ok. Y bueno, digamos que hay personas que yo me he dado cuenta en el centro de Fusagasudá que tienen sus negocios abiertos todo el día. Me imagino que así mismo será la ganancia también. Sí, claro, lógico, sí. Pero yo pues ya por las dolencias, porque como sufro de artrosis en las rodillas, yo entonces no puedo desmandarme tampoco tanto. Aquí hay que hacer un paréntesis. La señora María abre su negocio de cinco y media de la mañana a nueve más o menos. Yo creo que si una persona tiene la posibilidad de abrir su negocio hasta las cuatro o cinco de la tarde, seguramente doblará esa cifra. Es más, si ya vende productos como arepa, empanada u otros productos, seguramente va a obtener una mayor ganancia, lo que lo hace un trabajo rentable comparados con otros aquí en Colombia. Supongo yo que con un producto y otro podría llegar a facturar unos ochenta mil pesos al día. ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, tiene razón, porque además de sus setenta y tres años, todavía trabajando, madrugando, siempre es de admirar. Y sin embargo, yo creo que eso es lo que mantiene a una persona viva, el mantenerse activo. Esta es mi medicina principal. Primeramente Dios y después pues esto, porque yo me distraigo, hablo con la gente, preparo mi tinto, mantengo la mente ocupada y bueno, de la mano de Dios siempre. ¿Qué esquina es esta? Esta es la esquina, estamos en la 22 con novena. Estamos en la 22 con novena, de pronto quieren venir, apoyar a la señora María Barrantes, comprarla y tomarse un tinto, es delicioso. Si pudiese volver a tener 20 años, ¿cambiaría alguna decisión de su vida? Bueno, sí, bastantes. Bastantes, pero me la reservo. ¿Sí? No me quiero meter en problemas. Bastantes, sí, claro. Ya no volvería a cometer los errores que cometí. Señora María, ha sido para mí un placer compartir con usted esta entrevista y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Yo sé que no es fácil y es de admirar usted con sus 73 años, que tenga esa capacidad para sentirse, sentir confianza a la hora de hablar en cámara, que no es fácil para muchos jóvenes, para muchas personas. Entonces, la verdad que la admiro por ese valor y esa facilidad y esa solvencia para hablar en cámara. Muchas gracias. Un gusto para mí. De manera, muchas gracias, que lo bendiga y lo guarde. Bueno. Con mucha, mucha salud.